Ahora si, comenzamos restauración de lancha Ahora si, le paso un poquitito de lija a mano Bueno, acá ya tengo listo, esto lo que es, es el yelco, el famoso yelco Con esta pintura le vamos a pintar adentro, bueno acá conseguí el gris pero yo tenía Un poco de blanco, así que lo que voy a hacer en este lugar, lo vamos a mezclar Y bueno, esto también lleva el catalizador, así que lo vamos a preparar, un 2% lleva Y le vamos a pasar el rodillito este que preparé con el palo, para que sea un poquito más fácil Y si se necesita pasarle el pincel en alguna esquinita o algo, ya lo tenemos listo El palito, súper recomendado ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Quedó hermosa, papá! ¿Cómo está quedando? Bien, lindo está quedando Mirá lo bueno que quedó Muy, muy bueno ¿Me subiste en su canal? ¡Y darle me gusta! Recién dimos vuelta a la lancha Y bueno, así está Tengo que agradecerle al Tuco, a la Sandra Y a Ana también Por ayudarme a dar vuelta a la lancha Que estaba un poco pesada Y bueno, acá ves, está pegada a la tierra Está un poco sucia Por el apoyo de las ruedas Y bueno Así está Así que ahora la limpiamos Le vamos a dar una buena lijada Te cuento Porque no lo mostré en los videos anteriores Que acá le pasé una pintura Que Que es el Yelco No le tendría que haber hecho Pero como justo lo tenía que girar Quise ponerle algo Así que esto me va a dar un poco más de trabajo Pero Bueno, ¿qué se le va a hacer? Un poco más a todo lo que hicimos Ya estaría Y bueno, así está Para que más o menos tenga su video Y bueno, así está ya la tenemos lista ahora si recién le pasamos un trapito húmedo ahora le vamos a pasar un trapito con tiner para desengrasar la zona y ya empezamos a aplicarle el adherente y luego el primer muy importante cuando le apliquemos el tiner para limpiar la zona tenemos que pasarlo y con otro siempre para el mismo lado vamos a ir sacando para que no queden pelusitas ni nada de eso acá ya tenemos todo listo lo que vamos a usar para esta primera parte lo primero que le vamos a poner luego que limpiamos y todo eso este es un adherente en las partes peladas para que se agarre bien el primer y la pintura le vamos a aplicar eso luego preparamos el primer que es 5-1 5 de este uno de estos que es el catalizador por las dudas tengo un diluyente esta es la pistola que vamos a estar usando bueno trapo de tonizador para abrir las latas un barbijito y esto la tacita de medidas ahí tenemos en las porciones que se le debe agregar bueno ahora vamos a preparar muy importante revolver bien el primer porque viene durito así que hay que mezclarlo bien 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 Gracias. 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 Te muestro cómo quedó con el primer. ya está seco, espectacular, ya se ve mucho mejor, una hermosura. Después de un largo tiempo me llegaron las pinturas, poliuretánico blanco con su catalizador, esto es 3 en 1, 3 de esto, 1 de esto, y también te muestro, me llegó el vinilo para ponerle, ¿se acuerdan que le sacamos? Bueno, así que falta menos, ahora vamos a pasar a la lijada, le tenemos que sacar la lona, ahí tenemos la lanchita, la vamos a lijar con una lijita, ahí se ve, a ver si se lo tengo a ver, 360, así que, a lijar. Recordá, lijar todo con lija de 360, ya sea el primer, como donde no se le pasó el primer, también, porque tiene que agarrar la nueva pintura que es el poliuretano, para que no se ve bien. Ok. 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 Música Te muestro como quedó empapelado todo, todo, todo. Miren para qué sirvieron los apuntes, gracias Ana y acá también a este lado, todo enterito. Ahora sí, a preparar la pintura y a darle. Siempre recordá revolver bien la pintura. Ahora vamos a preparar el poliuretano, hay que tener en cuenta, como sabemos que es tres en uno, tenemos que ver del tarrito tres en uno, entonces ¿qué hacemos? Si nosotros queremos preparar 100, hasta la A ponemos la pintura y hasta la B el catalizador. Y así con 200 hasta la A, hasta la B o con 300. Simplemente para que tengas en cuenta como es y sepas. Y acá tenemos el 10% de, si querés diluir un poquito más. Y acá tenemos el 10% de, si querés diluir un poquito más. Y acá tenemos el 10% de, si querés diluir un poquito más. Bueno, recién terminé de darle la primer mano y ya cambió un montonazo. Yo creo que con la segunda va a quedar perfecto. Mirá cómo queda acá. Mirá esta parte que estaba tan fea, mirá cómo quedó allá. Buenísimo. Gracias Ana por ayudarme. Si te gustó este video, no te olvides darle like y suscribirte para recibir más videos sobre este proyecto y muchos más. ¿Subiste tu canal? Hacele caso.